Bueno, de hecho, ahorita, como usted lo sabe, traemos ya algunos frentes de trabajo. Vamos a iniciar en la joya Puanas Durango. En estos días va a venir a dar el señor gobernador el banderazo de arranque del 3x1, donde tenemos ahí varias calles que vamos a encementar con pavimento hidráulico. En estos días vamos a iniciar la plaza de Los Ángeles Puanas Durango, que está comenzada y estamos buscando el recurso. Nosotros ahorita ya tenemos algo de cemento para iniciar, solo que no hemos iniciado ahorita todos esos trabajos por el propio tiempo que nos ha estado lloviendo mucho. No queremos tener ahorita atascaderos en las calles ni crear ahí incomodidad de los ciudadanos. En cuanto cesen poquitos las lluvias, nosotros vamos a comenzar inmediatamente, cuando los pronósticos del tiempo sean favorables para comenzar la obra inmediatamente. Quiero decirles que con el mismo ánimo y entusiasmo, una de las acciones de haber puesto esta oficina de Cedesol aquí en la presidencia, es estar acercando el gobierno a la gente. Queremos un gobierno muy cercano a la gente.